La Fiscalía de Prevención del Delito en coordinación con las diferentes unidades policiales investiga las presuntas amenazas que habría recibido el director del penal de Huaraz luego del traslado de un grupo de internos a otros establecimientos penitenciarios. En el penal de Huaraz, el director ha informado posibles amenazas por parte de los familiares y amigos de los internos. No voy a dar nombres, vamos a decirlo un poco genérico. En base a ello se está disponiendo que la Policía Nacional haga acciones preventivas de patrullaje y eventualmente de custodia del director y de los funcionarios del INPE que habrían sido amenazados. Según el Fiscal de Prevención del Delito al Ministerio Público, las amenazas al director del penal se produjeron mediante llamadas a su celular, hecho que está siendo investigada por la Policía Nacional. Llamadas telefónicas e inclusive verbales en el momento del traslado posiblemente lo que indica la denuncia habrían sido amenazados o muertos por los familiares de los intereses internos que han sido trasladados. Nosotros como Fiscalía de Prevención hemos tomado conocimiento y estamos haciendo las coordinaciones con la Policía Nacional de efectos de que se haga patrullaje y un poco prevalezca el orden público y también las acciones jurídicas, sobre todo personales. Más allá del patrullaje, doctor, y el ordenamiento dentro del penal, ¿se va a tomar acciones? ¿Se va a investigar quiénes son estas personas que están amenazando presuntamente al director? Sí, eventualmente sí se va a investigar, justamente para eso se está coordinando con la Policía Nacional. Manuel García dijo también que están exhortando al funcionario del INPE a tener mayor control y revisión a los visitantes para no encontrar más celulares, chips y otros objetos prohibidos en los diferentes operativos. Los funcionarios o los agentes del INPE para que hagan entrega de estos celulares, no solamente celulares, sino USBs, verdiguillos, drogas, que al momento de nosotros hacer las requisas, cuando los internos son trasladados a los patios, a los pabellones, pues, por sorpresa, todos están encontrados en el suelo, nadie se hace responsable, pero la responsabilidad pasa por los mismos agentes del INPE y también por los funcionarios, deberían tener mayor control.